En aquellos días Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados, eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo dijo a Moisés, se oyen gritos de guerra en el campamento. Y él contestó, no es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés enfurecido tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado? Y Aarón contestó, no se irrite mi señor, sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije, quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, han cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado. Volvió pues Moisés al Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro de tu registro. Y el Señor respondió, al que haya pecado contra mí lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije, mi ángel irá delante de ti y cuando llegue el día de la cuenta les pediré cuentas de su pecado. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios habla ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él, para apartar su cólera del exterminio. Les propuso otra parábola diciendo, El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo plantó en su campo. Es el más pequeño de todos los granos, pero cuando ha crecido, es mayor que las hortalizas, y se hace árbol, y hasta las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Dios les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es como levadura, que tomó a una mujer, y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó todo. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y en todo lo que decía, usaba parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré mi boca en parábolas, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!